...invierno que empieza a generar desastres en Florida Valle. Los aguaceros y los vientos de las últimas horas han afectado a la comunidad. Una creciente súbita del río Las Cañas que desemboca en el río Desbaratado provocó el desbordamiento que inundó por lo menos 30 viviendas de la vereda El Llanito en la zona rural del municipio de Florida. El árbol se vino sobre el techo, las tejas cayeron, las hojas desinvolaban. Pérdidas en colchones y otros muebles hacen parte de las afectaciones de las familias que piden como solución definitiva el mantenimiento de esta tubería de aguas residuales que los deja en inminente peligro. Una quebrada que las aguas lluvias nos vienen hacia este caserío. Si tuvo un desechamiento de la vivienda, lo que es el material sino eterno, buscamos la manera de recuperárselo, si tuvo pérdida de enseres, miramos como la oficina municipal entrega colchonetas, frazadas y así sucesivamente dependiendo de la necesidad. Esta emergencia es la primera que se presenta en el inicio de la temporada de lluvias en esta población que se encuentra en calamidad pública como resultado de otros estragos provocados por las lluvias.